Porque vienen temas muy importantes que sucedieron y pueden y que van a suceder en Huandacareo. Aquí comienza la noticia de Cruz TV Radio. ¿Qué te parece si lees la primera noticia? ¡Y empezamos! Dice, paga tu servicio de agua potable sin multas y sin recargos en el OAPAS. Pero, ¿tienes que ponerte al corriente con el pago de tu agua? Claro que sí, ahí aventó el comunicado en sus redes sociales el Ayuntamiento de Huandacareo. Y dice así la publicación, ponte al corriente con tu pago de agua, sin multas ni recargos. ¡Ah! Pero por ahí dice, en las letras chiquitas, evita ser publicado. ¿Cómo? Aquí es una amenaza. ¿Habrá lista negra entonces? ¿Habrá lista negra y será publicado? Imagínate, ahí este, con mis deudas de todo el año, mi nombre bien presente, ¿no? Me va a dar mucha vergüenza, así que, pónganse al corriente, racita. Así que, pues ahí hay que poner atención porque, pues aquí ya el gobierno de Huandacareo ya dijo que te va a publicar si tienes algún adeudo o si tienes las multas del agua potable. Así lo hacen algunos, algunas tenencias de por allá, de otros pueblitos, de otros ranchos, que ponen ahí a las personas. En la cartulina blanca. O la persona que no cooperó para el baile, pues ahora también el gobierno de Huandacareo piensa hacer lo mismo, pero en redes sociales, que es todavía más, pues, vergonzoso. Es que están modernos, en línea es todo ahorita, pues en línea va a ser publicada, las personas, pues, que tengan el adeudo. Aquí también hay que ver un tema muy importante, si se va a ampliar la tarifa o si va a seguir en lo mismo, hay que ver y hay que esperar también. Así es, vamos con la siguiente noticia. Regreso a clases presenciales en Ceci Temo, Huandacareo. Claro, ahí ya, así como el nombre lo dice, ya regresó, regresó el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, mejor conocido como Ceci Tem, de aquí de Huandacareo. Ya regresaron a las aulas, pero por ahí puedes ver en las imágenes que no son todos los salones, son solamente alguna cantidad. Así es, implementaron una manera para poder acudir ya presencialmente y pues, muy bien, ya vemos que poco a poco estamos volviendo a la normalidad. Así que, muy bien, por Ceci Temo. Muy bien, ahí ya regresaron a sus clases presenciales. Creo ahí también que lo iban a hacer de manera virtual los que no asistieran, pues, para que no vayan perdiendo ahí el tema este de las clases. Así es, vámonos con la siguiente noticia. Y esta, pues, es una noticia que es de vialidad aquí en Huandacareo también. Y dice, en Huandacareo el uso de casco será obligatorio. Por ahí, el día de ayer, en estos días pasados, empezó a circular la noticia de que, pues, la policía municipal estaba, pues, dando este aviso a las personas en su motocicleta. Que, eh, ahora sería, eh, indispensable traer su casco. Pues, igual, eh, todos decimos, pues, si ya, si no traes tu casco, pues, serás acreedor a alguna multa, que es lo más lógico. No sé, tú qué pienses al, al respecto. Sí, pues, aparte, aparte de eso, es una responsabilidad de, de cada motociclista tener y contar con su casco. Es para precaución, no nada más por, porque se nos dé la gana o a la autoridad para, para querer estar como ahí intrigando. Pues, es una obligación de cada motociclista. Claro que sí. Si a ti ya te pararon, si a ti ya te dieron esa indicación, ¿qué te parece si en los comentarios nos dices, eh, que, cuál fue la información que se te dio? Eh, este, esta información ha sido solamente, pues, entre lo que se estuvo corriendo entre amigos, entre familiares, entre conocidos. Pero ahí, si a ti, eh, ya te pararon y te dieron la indicación, pues, ¿qué te parece si nos comentas aquí abajo? Así es, vámonos con la siguiente noticia. Comienzan a preparar el regreso a clase de preescolar. Ya miraron que, eh, la preparatoria, C-System, eh, regresó, pues, también van a implementarlo, pero ahora en el sector del preescolar. Sí, por ahí ya se empezaron a juntar y para ver, para checar estas medidas, estas medidas nuevas que serán, eh, pues, el regreso a clases, como todo, como todos, este, han vuelto a las aulas, pues, ahora implementar medidas, eh, para, pues, estos, eh, los niños aquí al preescolar. Por ahí, en San José Cuaro, creo, ya regresaron, este, el kinder de la, de Cuaro de arriba, eh, ya, ya iniciaron esta semana, eh, el preescolar. Así que, que, este, pues, hay que ver las medidas, las medidas que se tomaron y, pues, todos los demás, pues, si lo van a, a empezar, igual ya les tendremos, eh, la información. Así es, pues, muy bien, ya que se estén implementando estos regresos presenciales, pero, hay que tener también poquito cuidado, el uso de cubrebocas y gel, todo siempre con protección, y que las autoridades competentes de las, ya sea el del preescolar y del C-System, pues, tengan ahí su, su, respectivo cuidado. Así que, vamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es, nada más y nada menos, ¿qué? Servicio del centro de salud, ahora serán las 24 horas. Fíjate, esto es muy interesante, porque, la verdad, si se hace falta aquí en el municipio, hay, a veces, pues, uno, uno nunca sabe cuándo se va a poner enfermo, y, pues, ahora que son las 24 horas, pues, genial, ahí, muy bien, que, que podremos, eh, acudir ahí. Y, pues, claro, esta información, lo dio el ayuntamiento de Bandacareo, así que, pues, hay que, hay que creerles, eh, esta, esta información, aquí dicen que serán 24 horas, pues, muy bien, enhorabuena ahí para, para, como tú lo dices. Para la comunidad. Sí, claro. Y, pues, vamos a ver cómo, de qué manera, porque, también es un poquito pesadito para los médicos, pero, vámonos con la siguiente noticia. Se da inicio a las réplicas del señor del amparo. Pues, por ahí, ya, eh, como lo, eh, vieron en la, en la página de Crew TV Networks, pues, aquí ya, eh, eh, pueden checar la información en la página, aquí se los, eh, pusimos en la página. En la página principal, Crew TV Networks, ahí está la información, pero sí, ya dan inicio a las réplicas del señor del amparo, van a estar aquí, este, ahí, ubicados en la, en la parroquia, y, pues, enhorabuena también por, por este proyecto que tiene. Sí, pues, de hecho, aquí, también, este, tocando ese tema, eh, recordemos que fue la fiesta de Capacho en días pasados, y, pues, fue lo mismo, eh, solamente, pues, el recorrido de la imagen, la misa, y, pues, no hubo ni bailes, ni hubo otra cosa de lo que siempre nos tenían acostumbrados a los años pasados. Y, pues, recordemos que seguimos, supuestamente, en pandemia, porque, pues, para algunos eventos, eh, hay pandemia, y para otros eventos, pues, no hay, no hay pandemia. Así es, así como lo mencionas, respecto a la fiesta de Capacho, que, pues, no se pudo realizar por temas de, de la pandemia, eh, en nuestro canal tenemos en exclusiva todo el contenido que, que sucedió, la, la caminata de la imagen religiosa, hasta el templo de, el señor de la expiración de Capacho, Michoacán, en nuestro canal de YouTube, va a estar en los próximos días, para que vayan, y se suscriban, y activen la campanita, y estén atentos al momento de subirlo, para que no se pierdan nada, absolutamente nada, de toda la, de todo el recorrido, perdón. Claro que sí, ahí ya lo mencionaste, vayan, vayan, vayan a Crew TV Networks, en YouTube, ahí tendrán todo el recorrido, y la misa que se llevó a cabo, en estos días pasados. Y hasta ahí, pues, es, eh, quedó Crew TV Noticias, la noche, la noche de hoy. ¡Gracias!